qué tal amigos como prometí en el anterior vídeo y lo prometido es deuda pues vamos a hacer una prueba en uno de los tramos de rally del en las instalaciones del club escalestre alhambra de los alpines a 310 de team slot y de avant slot me hubiese gustado haber hecho la prueba en varios tramos pero como estáis viendo en el vídeo pues sólo hay un tramo montado de rally ya que el próximo mes de septiembre se va a celebrar el open de rai y necesitan todas las mesas todos los tableros para poder ir gestionando montando todos esos tramos de para el rai y nada nos encontramos con este único tramo que estáis viendo su trazado y aquí es donde hemos hecho donde hemos hecho la comparativa vale la prueba de los dos os tengo que comentar qué hemos dado unas cuantas vueltas al tramo para limpiarlo a ver de la siguiente forma hemos hecho unas 10 pasadas vale para limpiar el tramo independientemente con un coche con el otro pero hemos dado unas 10 pasadas y luego lo que hemos hecho una vez que tenemos el tramo limpio hemos cogido cada coche por ejemplo hemos cogido el alpine de avance slot y hemos dado cinco pasadas completas para ajustar el mando y terminar de afinarlo todo de limpiarlo todo y demás después de esas cinco pasadas una vez que teníamos el mando ajustado y el coche ya como no como ya me sentía más cómodo hemos hecho siete pasadas vale siete pasadas en las cuales hemos tomado las referencias de los tiempos y que sumaremos al final y hemos hecho lo mismo con el de tin slot hemos dado unas cinco pasadas antes de hacer nada hemos ajustado el mando hemos hecho que el coche esté lo más cómodo posible y luego hemos hecho lo mismo otras siete pasadas y hemos hecho hemos tomado esas referencias de los tiempos el por qué lo hemos hecho así porque ya sabéis que cada coche es un mundo y creo que haber dado cinco pasadas con cada coche antes de empezar la prueba creo que por lo menos creo que se asemeja más a la realidad de que podemos llevar el coche al máximo de nuestras posibilidades teniendo el mando regulado así que os dejo con una de las pasadas rápidas que ha hecho cada coche y con los tiempos finales así que espero que os guste y que saquéis vuestras propias conclusiones bueno compañeros nos vemos en el siguiente vídeo gracias a todos portaros bien un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.